Muy bienvenida Marisa Abrel, ¿cómo estás? Muchas gracias, acá estoy, muy bien. Yo me perdí por razones laborales la presentación del libro al que el doctor sí pudo asistir. Veníamos hablando de tu libro en el programa, de este capítulo que en realidad va a formar parte de un libro que se está gestando, pero Marisa salió primero con el suyo y está relatado muy minuciosamente, in extenso, tu experiencia, que a lo mejor es como cinco experiencias juntas, no sabemos eso. Pero vamos a empezar ordenadamente, ¿cómo llegas a ver al doctor Pascualini y en qué año? Más o menos. Año, año. ¿Año más o menos? Año 2000 creo, 99, 2000. Sí, 2000, porque yo en el 99 tuve un embarazo ectópico, ya hacía dos años que estaba buscando en forma natural y bueno, lamentablemente me descompuse, me internaron de urgencia y tuvieron que sacar el embrión, me había explotado una trompa y el doctor Roberto Gianni, que usted conoce, me salvó la vida porque cuando me llevaban, en cuanto en el libro, al quirófano, dijeron se nos va. Y fue muy traumático y ahí vino el diagnóstico. Como yo siempre digo, dentro de lo malo siempre está lo bueno, que para una mujer que desea tener hijos y no lo logra aún, lo mejor es tener un diagnóstico y saber para dónde ir. Y ahí me dicen, tenés que hacer un tratamiento in vitro. Y charlando con nuestros amigos, nuestro querido y recordado Jorge Ginsburg y Andrea Stivel, mi amiga, que me contenía mucho, hablábamos todas las noches, me dijeron, ¿por qué no vas a ver al doctor Pascual? Y yo dije, ¿quién? El doctor, esto que dicen que es tan bueno, que deja embarazada a todo el mundo. Y yo, bueno. Y ahí lo fui a ver al doctor y la anécdota, siempre que nos reímos, que yo fui, puse primera y dije, mire, mi diagnóstico es este, yo necesito hacer un tratamiento in vitro, quiero quedar embarazada. Y él me dijo, bueno, te vamos a embarazar. Y yo dije, este hombre está loco. Bueno, ¿cuándo querés empezar? Ya. Así que ahí empezó el gran camino con mi amado Pascua, que es mi Dios en la tierra. El porqué de vamos a embarazar y eso era porque Marisa lo cuenta, es decir, hay mujeres o parejas que tienen un diagnóstico y hay que hacer tal cosa y no hay otra. Claro. La mayoría de las veces que vos llegás a un in vitro, llegás sin saber por qué va a ser in vitro y te preguntan, ¿por qué me vas a hacer in vitro? Y mirá, pues esta cosita que podría ser, esta otra que se suma, el tiempo que pasó, las inseminaciones que hicimos y no había contraindicación y el embarazo no vino. El in vitro nos va a dar respuestas también que antes no sabíamos. Y el caso que uno si pudiera llegar a elegir sería el de las trompas obstruidas o un hombre con pocos espermatozoides. Porque si el único problema que tiene la mujer es las trompas, que es un problema mecánico, con suerte y Dios mediante o la creencia que uno tenga, si la respuesta de los ovarios para dar buenos óvulos se produce, las chances son muy buenas. Hubo que pelearla porque, bueno, no se obtenía y no se obtenía que lo pone muy bien en el libro y es llamativo lo que uno vivió y vio la parte de las fotos dentro de la película, cómo se traducen fielmente. Supongo que todo lo demás también, porque también las conversaciones con Carlos, que siempre al lado de una mujer que se banca el tratamiento, hay un hombre que acompaña más o menos que dentro de su forma fue o no y realmente ese apoyo es importante. Y también para preservar la pareja más los tiempos. Es decir, es todo muy complicado muchas veces y lo relata perfecto en todas las veces que insistió y que perseveró y que fue evolucionando con todo esto. Es decir, Voy a ser madre es un libro, es un título que ayer decíamos, ¿por qué ese título Voy a ser madre y no fui madre? Y bueno, porque al final lo pone y al final es como que no se va a quedar acá, sino que va a seguir insistiendo. Es Voy a ser madre a pesar de todo. A mí no me importaban las piedras en el camino. Y solamente, y ahora vos vas a contar esas piedras a lo mejor más rápidamente de lo que se puede leer, que yo recomiendo leerlo. Una de las cosas que me llamó la atención es que vos te recomendaban entre fracaso y fracaso, digamos las palabras como son, esperar. Y vos decías no. ¿Eso era bueno, malo, incidió en que por ahí fueran más piedras? Lo que uno siempre dice es, vos olvidate tu cabeza, vos pon el cuerpo y dejame trabajar. Y eso sería lo ideal, pero es complicado. Y tenés que ir marcando los ritmos de acuerdo a cada caso en particular. Lo que una persona se banca de una manera, a otro no se lo banca. Y vos tenés que tratar de preservar a esa persona. Porque el daño que podés hacer... Ella era más capaz de bancarse, poner el cuerpo, que bancarse una pera. Imagínate el equipo, la mujer o la pareja quieren embarazarse. Nosotros queremos embarazarla. Todos vamos para el mismo lado. Supuestamente. Entonces tiene que haber algo que te frene y que te diga, bueno, ahí es donde aparece Claudia, que si le preguntaste la vas a contar quién es y cómo es hoy. Claudia Sarr, mi psicóloga que era parte de Alitus, que por eso yo siempre recomiendo Alitus. En Alitus siempre se habló de la contención. Claro, porque yo siempre digo, ahí no es que vas solamente a un ginecólogo o a un especialista, sino que vas a un grupo de contención que es maravilloso. Desde la ciencia, desde lo espiritual, ahora que están sumando. Sí, mente y cuerpo, muy bueno. Es fantástico. Y la terapia, que en otros lados no existe, para mí fue fundamental. Yo sin Claudia Sarr en su momento, que trabajara en equipo, yo no hubiera podido, porque, bueno, en el cuento... Es un cuento. Es como un cuento. Yo lo leo y es como un cuento. Pero debes haber contado a tu hija como un cuento. Sí, ayer lo preguntaba a Paloma. Y vos cuando te preguntan de qué se trata el libro, ¿qué decís? Me dice, es que es sobre la búsqueda mía. Muy bien, muy inteligente. Yo le cuento. Yo soy la única madre que no le miento al hijo, porque cuando pregunta, digo, sacaron la semillita de la mamá, sacaron la semillita del papá, y es perfecto el in vitro. Quien inventó ese cuentito es el in vitro. Y después pusieron la semillita en la panza, es perfecto el in vitro para contar. Y, bueno, yo digo que las piedras en el camino también tienen que ver con el proceso de un in vitro y fracasar, otro in vitro y fracasar. Pero lo bueno es que uno va, o el médico, va haciendo como un proceso de investigación en el cuerpo de la mujer, ¿no? Se van descartando cosas o se van sumando cosas. A mí se me sumó, por ejemplo, en el cuarto, el tema de la sangre espesa, que ni nos imaginábamos. Y gracias a la doctora Sarto nos dimos cuenta que tenía la sangre espesa. Es maravilloso porque traerla a ella es como si fueran un montón de programas resumidos. En primera persona. Todo lo que me pasó. En el equipo, hasta Alicia Pendito, la secretaria, figura acá. O sea, está todo alitus en el libro. Todo alitus, por supuesto. No, pero es verdad porque un día hablamos de trombofilias, otro día hablamos de in vitro. A mí me pasó todo. Mirta Alegrán me dijo cuando fui al Monsar el otro día, dijo, ¿de verdad le pasó todo esto a ustedes? Sí, sí, es algo que... Pero ¿por qué no te rendías? Porque la verdad que el mensaje es bueno para quien está a punto de rendirse también. Porque yo soy una mujer que hasta que no logro mis objetivos en todas las áreas de mi vida no paro. Practico mucho la ley de atracción desde hace unos años. Antes sin saber. Pero yo me visualizaba embarazada. Yo, como cuento en el libro, mis deseos de tener un hijo creo que nacieron en mi adolescencia. O antes, a los 12, 13 años. O de chiquita, por ser hija única, que necesitaba tanto tener un hermanito, un bebé para cuidar. Y creo que se nace también con eso, ¿no? Hay mujeres que se les despiertan mucho más grandes. ¿Es verdad que tu mamá tardó mucho en tenerte? 14 años, 14 años. Y no sabían por qué, porque en ese momento no existía o no era frecuente ir a un especialista. Y ella cuando fue a ver a Sarto le dijo, mamá, seguro que no me tuviste por eso. Claro, porque como si fuera poco, yo heredé de mamá y de papá. Porque siempre lo de las patitas es, bueno, heredaste lo de la sangre espesa de tu mamá o de tu papá. Y a mí me tocó de mamá y papá. O sea, fue también como completar una intriga de su vida. Me acuerdo que la llamé mi mamá y le dije, ¿sabés qué? ¿Por qué no tuviste durante 14 años un embarazo? ¿Por qué? Porque tenías la sangre espesa. Le expliqué, wow. Y ahora, tal vez con una simple aspirina se puede solucionar. Por ahí la mamá en la temporadita esa tuvo mucho dolor de cabeza, dele tomar aspirina y me la tuvo a la nena. Y sí, capaz. No sabemos. Y la mamá, como dijimos en la charla, es de las mujeres de la época, en la cual una tenía un hijo, otra tenía 10 y otra no tenía ninguna y no había mucho para hacer. Y es lo que pasa al día de hoy, nada más que al día de hoy a todas esas mujeres las estudiamos y le hacemos tratamientos antes. Claro, sabemos lo que antes no se podía hacer. La madre antes, en la época actual, se hubiera estudiado o si no se embarazaba, se le hubiera quizá diagnosticado. Eso es una sospecha de que podría tener que ver, porque también es cierto que si vos le estudias las trombofilias a mujeres que han tenido embarazos y partos naturales, también le vas a encontrar marcadores alterados y a esa persona quizá no le hizo nada y a otra por ahí sí le hace por otra sumatoria de otras cosas. Ahora suele... ¡Gracias!